Un saludo a las personas que a esta hora sintonizan venezolana de televisión. El día de hoy la presidenta del Consejo Nacional Electoral se reúne con representantes de los poderes públicos. De inmediato escuchamos sus declaraciones. Tal vez lo anunciamos en días pasados, el Poder Electoral convocó a los poderes públicos en el marco de la elección del 30 de julio de la Asamblea Nacional Constituyente. En primer lugar, quiero agradecerle al vicepresidente Tarek El-Alzami por su presencia y por todo el apoyo al Poder Electoral. Al presidente del Poder Ciudadano, Tarek William Sapp. Al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Michael Moreno. Y por supuesto, a nuestros amigos del Plan República, el almirante Remigio Ceballos, con quienes hemos venido trabajando arduamente, como siempre, para el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral convoca a los poderes públicos en el marco de esta elección porque hemos observado con preocupación los intentos de individualidades de algunos grupos de impedir, de sabotear, de interrumpir el proceso electoral. Y el poder electoral, como está establecido en la Constitución, es el garante de todos los procesos electorales y estamos tomando todas las medidas para que el pueblo de Venezuela, el 30 de julio, ejerza su derecho al sufragio, que no es otra cosa que un derecho humano para decidir, como siempre, en forma cívica y pacífica los destinos del país. En este sentido, hemos tenido una extraordinaria reunión de trabajo. En primer lugar, en nombre de los hombres y mujeres del Poder Electoral, quiero pronunciarme de manera categóricamente y en rechazo al ataque que tuvo ayer el Poder Judicial. Rechazamos todos los actos de violencia y especialmente también todos aquellos ataques que se hicieron contra el Ministerio Público, los que ha tenido también la Defensoría y, por supuesto, los que han tenido el mismo Poder Electoral en sus sedes regionales. Un grupo pequeño, muy violento, se ha dedicado a atacar las instituciones del Estado. Otros grupos terroristas, como los que vimos en la noche de ayer, atacando los poderes públicos. El Poder Electoral rechaza categóricamente estos intentos sediciosos de subvertir el orden público. El 30 de julio tenemos un proceso electoral, como hemos dicho, que es novedoso en muchos de sus aspectos y que se desarrolla en una situación, como todos sabemos, con una gran crisis política que estamos en proceso de resolver. El carácter constitucional de esta convocatoria es innegable. El Poder Electoral, actuando apegados a todos y cada uno de la Constitución, de las leyes y sus reglamentos, hemos venido organizando esta administración de este proceso electoral. Y vemos que tenemos algunos aspectos de seguridad que queremos compartir con las venezolanas y los venezolanos y decirles, estamos tomando las medidas para que ese día todos y todas podamos ir a votar en tranquilidad y en paz. No solamente ahora el día de la elección, hemos visualizado que a lo largo de todo el proceso electoral, en aspectos logísticos, que pudieran intentar impedir abrir centros de votación, que pudieran intentar impedir que las máquinas de votación llegase a su destino, quiero decirles a todos y todas. Damos la seguridad y las garantías que el proceso electoral, tal como lo hemos hecho siempre, se está desarrollando en perfecta normalidad. A pesar de todos los malos deseos que algunos pocos pudieran tener, el poder electoral está trabajando y en estos momentos hemos coordinado y con el apoyo del Estado venezolano para que siga desarrollándose de la manera como lo tenemos en este momento. Todas las actividades se han venido cumpliendo perfectamente, llevando este proceso electoral al 30 de julio. Hemos visualizado también que existen personas que están amenazando a la población venezolana, al pueblo todo de Venezuela, atemorizando para que ese día no vayan a votar, para que no asistan. Los amenazan directamente, creen que van a poder impedir por cualquier medio, como lo han pronunciado, asustando a la población, para que no asistan a un proceso profundamente democrático, como es una elección. Estos ataques antidemocráticos, estos ataques antivenezolanos, y sobre todo contra el pueblo todo de Venezuela, quiero decir que nosotros también contra eso tomaremos las medidas. El proceso electoral, como siempre, se llevará en paz porque nosotros estamos trabajando en conjunto para que eso suceda. No va a existir pequeños focos que quieren atemorizar que efectivamente puedan impedir el ejercicio al sufragio, el ejercicio sagrado del sufragio, un derecho humano. Si alguna persona, grupos de personas, organizaciones políticas, no están de acuerdo con el proceso, un proceso electoral, están en su derecho. Se pueden abstener, como está en la Constitución, el derecho al sufragio, es un derecho, no es un deber. Lo que no se puede es impedir un proceso constitucional, impedir un proceso electoral, impedir un proceso profundamente democrático. Y, por supuesto, no pueden impedir el ejercicio de los derechos humanos y derechos electorales, como es el derecho al sufragio. Eso es un delito. Y nosotros estamos actuando y vamos a actuar. Hemos revisado todas las fases del proceso electoral y puedo decirle al país que los poderes públicos, tanto el Ejecutivo, como el Poder Ciudadano, como el Poder Judicial, le han manifestado al Poder Electoral el compromiso, el apoyo y el acompañamiento para coadyuvar conjuntamente con el Poder Electoral la materialización y el feliz término de este proceso electoral que, como digo, un proceso democrático, un proceso constitucional y un proceso que esperamos que, como siempre, se lleve a cabo dentro de un marco de lo que ha sido la respuesta de las venezolanas y los venezolanos en un ambiente de civismo. Como siempre lo hemos hecho, que nuestras diferencias las resolvemos, porque así lo hemos decidido, en paz, a través de procesos electorales. Lo que el pueblo decida, lo que quiera el pueblo de Venezuela que salga a votar y decidir qué es lo que queremos, no con violencia, no con atropellos, no con con estas políticas de asustar, de atemorizar al pueblo todo de Venezuela. No es así como se deciden los destinos del país. Es a través del voto, como lo hemos hecho, como el pueblo de Venezuela ha decidido siempre. En medio de nuestros conflictos, en medio de nuestras diferencias, el pueblo decide salir a votar y votar en paz y votar cívicamente. De esta reunión tan importante donde hemos recibido este importante apoyo del Estado venezolano, en donde la República está asegurando que este proceso se lleve a feliz término y en paz para garantizar la paz, una oportunidad más para que podamos resolver nuestras diferencias y continuemos viviendo la República en paz. Han salido importantes recomendaciones. Entre las recomendaciones tenemos es aumentar el perímetro de seguridad el día de la elección de 100 metros como están a 500 metros. También el Consejo Nacional Electoral solicitará al Ministro de la Defensa que declare como zonas de seguridad los centros de votación. también hemos acordado coayuvar con el Poder Ciudadano y el Poder Judicial las acciones necesarias contra aquellas personas que pretendan o que cometan delitos de naturaleza electoral el día de la elección. Y finalmente quiero asegurarle al pueblo todo de Venezuela y decirles que a pesar de estas amenazas de estas pretendidas acciones para impedir que un proceso constitucional y democrática se lleve a cabo este poder electoral garantiza el perfecto ejercicio del sufragio vamos a trabajar con gran compromiso con gran seriedad y con gran responsabilidad con el apoyo del Estado venezolano para que podamos ir a votar el 30 de julio y tengamos un proceso electoral en paz tengamos un proceso electoral cívico y como siempre sea el pueblo de Venezuela que decida los destinos de este país trabajaremos a pesar de las amenazas nada nos intimida a pesar de las amenazas a la institución a los hombres y mujeres del poder electoral a pesar de todos los obstáculos que puedan o pretendan poner a la elección del 30 de julio este poder electoral garantiza las elecciones para el 30 de julio y que el pueblo de Venezuela a través del voto decida que es lo que queremos decida la continuidad de la paz decida por la vida por la paz y por la tranquilidad del país muchísimas gracias escuchan ustedes entonces declaraciones de la presidenta del consejo nacional electoral Tibisay Lucena quien el día de hoy se reunía con representantes de los poderes públicos también rechazaba el sobrevuelo de una aeronave hostil el día de ayer en distintos poderes públicos del estado también hacía algunas menciones de lo que se generó durante esta reunión destacó que solicitarán al ministro de la defensa que se extienda el perímetro de seguridad el día de las elecciones el próximo 30 de julio así como también mencionaba que le solicitarán al ministro de la defensa que se han catalogado como zonas de paz los centros electorales es la información que tenemos hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio venezolana de televisión adelante adelante de las hermanas